AN7, el noticiero de los dominicanos, el noticiero que más se ve, miren esta carretera. Esto especialmente para AN7, miren la calle. Señores, miren cómo estamos, AN7, desde aquí reportando. Gracias a ustedes por la plataforma que ustedes tienen, en el que a ver ustedes uno puede salir adelante y fluir. AN7, por favor, esto es un peligro, todo es un área. Creo para AN7, el noticiero de los dominicanos. Ahora pasamos a los alcarrizos, donde residentes del sector piden la intervención de las autoridades pertinentes para solucionar el gran cúmulo de basura en la zona. Mira, nosotros tenemos los alcarrizos enteros, full de basura. Con el miedo de que venga una pandemia de un brote a enfermar a todos los ciudadanos. Nosotros necesitamos que las autoridades vengan en auxilio de los alcarrizos completos, porque en cada esquina hay una pila de basura. Que vengan a limpiar, a darle las manos a este municipio, para que lo limpien y que se lleven la basura, porque el alcalde se retiró antes de tiempo. Aquí no tenemos autoridades. Las autoridades que tienen que ver con la basura están escondidas. Entonces, entre el otro alcalde, que vengan a retirar toda esta basura, antes de que la gente se enferme, todos aquí en los alcarrizos. Todas las esquinas de aquí de los alcarrizos están así, culminadas que no pueden ni siquiera pasar los vehículos. Cada tres o cuatro días y en la noche siguiente de que ellos se van, ya ahí está el basudero otra vez. Al alcalde que haga su trabajo. Ahí en la otra calle, y eso no está afectando a todos. Tú ves, porque mira, quizá nosotros, el camión no viene, no está viniendo. Los niños enfermándose, aquí no hay síndico, aquí no se puede contactar. Eso es la mano de aquí, eso en todos los lados. Eso es basura por donde quiera, para allá arriba, la calle se tapaba, aquí no hay síndico. Aquí ya, aquí se olvidaron de los síndicos. Cada 20 años, la última vez yo ni me recuerdo, casi hacen como 20 años ya que pasan los camiones así. Cada 20 años. Cuando ya tú comienzas a hacer el piquete, que la gente comienza a tirar la basura para la calle, es que vienen y vienen hasta con una camioneta, oye, con camioneta, que eso aquí no se verá visto. Con camioneta. Con camioneta y unos motores ya que lo convierten en camioneta. Aquí a cada rato, anoche mismo sacaron una niña mala y los gusanos metiéndose para toda la casa y toda la baña. Siendo animales, es ande, ande, quiera, mira cómo está aquí, mira allí. Es un perro muerto. Es un perro muerto. Las cosas que hay no sirven y las que vienen sirven menos. Ninguno sirven para nada. Ninguno sirven para nada. Pendejo, el pueblo dominicano que se dedica a darle su tiempo a los políticos, a los que menos sirven. Que los políticos dominicanos no sirven ninguno. Son todos malos. Tienen que ver, mirad, hay un perro ahí atrás. Es ese perro, no lo botan de ahí. ¿Cómo uno va a aguantar el bajo ahí con esas cosas? Mire, mire eso. Que por ahí ahorita se pone eso, que no hay quien pase por ahí. Pues no tenemos autoridad. Es un desastre que hay aquí en Los Carrizos. Es un desastre, totalmente. La gente, el síndico de aquí ya tiene como 15 días que no están recogiendo basura. Que pongan frente a esto porque algo tienen que hacer. Porque a esto no lo pueden dejar así por así. Yo creo que algo deben hacer con esto. No, 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 no.